me encuentro en el pueblo de isabela el pueblo de víctor manuel a ver si me encuentro por ahí porque siempre se pasa haciendo vídeos aquí para que el público del vean del pueblo de él pero nada yo voy a seguir por aquí voy a enseñar todo esto para llegar por ahí a ver si me encuentro con una persona que estoy buscando y podemos hablar a ese largo pero nada sigo por aquí bueno si mi gente vamos a ver por aquí mira qué belleza el pueblo de isabela luego lisa buenos días usted no conoce a un pintor que le dicen ruben y rodríguez así como es vaya vaya su nombre van carlos pero usted me podría llevar por ahí a ver si lo conseguimos donde queda vamos por ahí vamos por ahí para abajo vamos a ver para llegar allá y vengo seguida con ustedes wow que museo bello 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 una casa histórica saludos buenos días como están bueno si mi gente sigue aquí en isabela hoy en día con rubén rodríguez el pintor que me encontré aquí en el pueblo de isabela ya que gracias al estudiante que se encuentra por allí este me dijo dónde estaba el placer conocerlo gracias bien bien te quería saber especialmente de este que está aquí porque me está sorprendido porque cuando yo empecé la historia la empecé con víctor manuel ok explíqueme de ese retratito hay que fue lo que pasó a eso es por medio de un cargo que hicieron municipio para un homenaje que iban a ser ok y esto es una reproducción del original ahí está enseñando que estoy viendo está la iglesia la iglesia la plaza la plaza y también arriba víctor manuel para qué fue que usted hizo ese retrato el alcalde el alcalde este le iban a ser un homenaje a él y encargó el retrato a soltó ser víctor manuel tienes en la casa de oro y siempre entonces ya veo que tiene un montosito por aquí me encanta el del tren así que está en el tren eso es el túnel verdad el túnel de guajataca se llama este caballo de hierro caballo de ciertamente antes recién al tren caballo de hierro bueno se parece un caballo porque está que antes que era este venimos ya pronto otra vez ok chévere pues aquí nos acompañan un par de estudiantes él es jacet mila juan 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 carlos pérez el otro lleva más tiempo tomando clases éste apenas un neonato entonces aquí es parte de mi obra este cuadro fue basado en una exposición el tema era los balcones aquí es una vista de detrás del túnel al tren le llamaba caballo de hierro este cuadro se basa en la la señora anna pino que fue la dueña de de la casa originalmente ella era enfermera y en honor a ella se le hizo la pintura aquí estábamos más mi obra maestra se llama el jorgorio es 54 53 por 40 en un cuadro de una pintura que ha gustado mucho aquí está el trabajo de uno de los estudiantes que él los explique aquí él puso los cuadros lo que está haciendo por acá no chico 4 ahora y las dos obras fueron hechas en acrílico. Hola, bienvenida, ¿tu nombre es? Salomeo. Ah, bienvenida al pueblo de Isabela, a nuestro museo aquí, isabelino, que estamos estrenándolo contigo también. Aquí te voy a dar la literatura de Isabela, donde tomamos los datos de nuestro pueblo. Aquí está nuestra fundación, que fuimos fundados en 1819. Aquí también está el origen de nuestro pueblo, la reina Isabel de España. A la misma vez también tenemos el santo patrón, San Antonio de Padua. Como es el inicio, nos dicen isabelinos, que todos somos isabelinos, ¿verdad? Y en Carolina, ¿cómo le dicen en Carolina? No saben, no es posible, Dios mío. Mira, uno de los condimentos de nosotros es también nuestra ciudad turística. La mayoría de nosotros nos atrae mucho nuestras playas. La semana pasada, en la Semana Mayor, muchas de las personas que vinieron a Estados Unidos se ubicaron en La Palaya y los diferentes hoteles de Isabela para disfrutar una semana muy tranquila, un pueblo muy tranquilo. Somos unas personas que nos gusta, pues, compartir con la gente. La mayoría de las historias de Isabela, nosotros tenemos este museo para que ustedes descubran lo que es la historia de nuestro pueblo. A la misma vez, nuestros cuadros son de cada uno de los artesanos, que son aquí, isabelinos y pintores. Y cada uno tiene nuestra playa, tiene nuestra ermita, personas que fueron también deportistas, también personas ilustres de nuestro pueblo. También están todos los lugares turísticos de Isabela. Está lo que es la Plaza Manuel Cochado, donde está Manuel Cochado, entre los lados de su resto. Y a la misma vez, nos identifica a nosotros como pueblo, que fue una persona poeta, ilustra de nuestro pueblo y que luchó mucho por Isabela. Así que te invito a ti para que disfrutes lo que es el museo. Pero tenemos a quien de aquí, que es un cantante de los jóvenes. Ah, el Binky. El Binky, lo conoce. El Binky, lo conoce. Es una parte muy, súper bien importante y bien importante en Puerto Rico también. Así que te invito a que disfrutes. ¿Ok? Se lo es Isabela. Bienvenido a mi casa, gente. Aquí es donde te enseña las clases. Sí, aquí es donde encuentro las clases de pintura. Qué bello, qué bello. Qué fresquecito aquí dentro. Ave María, aquí yo vengo, puedo venir a coger clases también. Ahí. Bueno, pues lo que quiero decir es gracias por invitarme a su casa. Hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.